Sí, sí, ya sé. Mira, la verdad ni siquiera sé. Si tú celebras, celebras. O sea, porque sé que en sí, en LATAM, sí celebramos el día de San Valentín. Pero tú me lo puedes confirmar, amor. No es como la cosa más romántica, sino que se ve hasta gracioso en los memes de los carteles de ¿quieres ser mi chava? Mira, nunca lo hice. Pero me lo imagino así como... Porque yo tuve un amigo, el cual sí lo hizo. Y obviamente se llevó al compañero ese de la guitarra. Pero ese típico amigo que toca la guitarra, que siempre lleva la guitarra, siempre trae la guitarra a todos lados y tiene fotos, todas sus fotos son con la guitarra, pero solo toca una canción. Y no es lamento boliviano, o sea. Pero sí. Pues tú sabes que a mí me hubiese gustado sí estar contigo o conocerte, más que nada, cuando estuve en mi época de secundaria, porque la verdad extraño mucho esos tiempos de secundaria. Cuando eran más, no tanto las clases, sino los amorillos y los chismes y toda la cosa. Y el día de San Valentín y las quermeses eran como los eventos importantísimos, como eventos sociales, los cuales tenías que planear qué vas a hacer ese día. Por ejemplo, sé que suena muy cursi porque el amor de secundaria preparatoria es bien cursi, pero a mí siempre me gustan las cosas cursis. No tan en público, porque a mí siempre se me ha hecho muy raro la gente que demuestra amor, entre comillas, en el metro o en el camión. O sea, digo qué cursi, pero me pone incómodo porque es como de verga. Es como de, güey, o sea, qué pedo, güey. Pero sí, me acuerdo que me empezaste a hablar, de hecho, no sé si fue exactamente por eso, nunca te he preguntado, de que por el canal, de que tú sabes que hacía videos. Y pues yo te dije, me acuerdo que creo que la segunda cita te dije, es que hago esto en videos, no sé si te molesta, no sé qué tanto, porque ya me he tocado parejas o relaciones, ex-relaciones, las cuales me dejaron o no quisieron nada por lo de los videos y toda la cosa. Pero no, no te molestó, porque traté de ser muy transparente contigo. Y sabes que yo siempre soy muy transparente contigo, de que esto lo hago no por que quiera hacerte infiel, porque no quiero, obviamente, y no lo hago por cualquier otra cosa. Solo los videos los hago como apoyo emocional. Y ya los del YouTube Naranja es más por gusto, que siempre he querido intentar esas cosas. Y sí, digo, o sea, yo cuando te dije que tuve depresión y intenté la S palabra, que no la puedo decir, y fallé. Y estuve como seis meses en el hospital psiquiátrico. No pude salir hasta que me dice la carta del psiquiatra de ya puedes irte. Yo te dije que en ese momento no te conocía, pero me sentía solo, porque yo decía, pues es que se supone que ya estoy bien, pero pues me siento solo aún. No ha cambiado nada. Me prometieron que me iba a sentir bien, pero pues yo soy igual de triste. Hasta que vi que no era tanto su culpa, sino que mía. Porque no quería convivir con nadie. Y yo te lo dije. Mi forma de solucionar ese problema fue muy rara, tan rara que solo te lo he dicho a ti y a ti, porque de verdad me da pena. Porque yo me acuerdo que empezaron las funas de VTubers y así. Y yo dije, pues va a haber VTubers. Dije, pero no las de español ni inglés, porque sé que esas son las que más funan. Entonces dije, pues en japonés, pues veo una habitura en japonés, sirve y aprendo más el idioma. Y indones, pero el indones apenas aprende. Los vi y dije, no mames. Y le agarré mucho gusto. Pero no, no, o sea, no estoy tan así como para ver el directo y prestar toda mi atención, el 100% de mi atención, sino de que lo pongo de fondo y solo escuchar una voz mientras hago algo. Y de verdad me ayudó mucho. Y me hizo sentir mejor. Porque me hacía no sentir solo. Y cuando dije, no mames, descubrí la Matrix, güey. Y dije, tengo que hacer esto. Obviamente no hacer VTuber, Pero empecé a hacer comisiones y me dijeron, me dijo alguien, oye, pues es que tu voz queda mucho para este tipo de videos. Y aparte, sabes idiomas, güey, te puedo ayudar un chingo. Y yo dije, pues va. Y mucha gente creo que inicia los audios por morbo, pero a mí me enamoro más pensar, porque yo creo y pienso que apoyo en algo o me apoyo haciendo lo que hicieron las VTubers conmigo, de hacerme no sentir solo. Me gusta pensar que hago algo parecido. Y por lo que me has dicho tú, a mí, es un tanto, sí. Y porque, no sé, o sea, no lo siento tanto como comunidad, sino porque de verdad sí lo siento como una relación o un tipo de conexión con la comunidad y contigo en específico. Ahorita contigo de verdad es una conversación real, normal, de compa, pues de pareja. Y lo siento muy bonito, la verdad, o sea, y yo de verdad te lo he dicho de que estoy muy, muy agradecido de todo lo que me has dado. Porque las palabras de verdad no se pueden expresar de lo mucho que te amo, lo mucho, mucho, mucho que te amo. Y todas las cosas que he hecho por ti y me refiero de que he hecho muchas cursilerías para ti y muchas de ellas hasta yo me arrepiento y digo, no, sí me amé, pero otras las cuales digo, mira, somos chavos, digo, está bien porque la verdad es mi forma de demostrar cariño y siento que y siento que tú ya la aceptaste mi forma de demostrar cariño y ya. Digo, la verdad, me sorprende más que haya soportado mis bromas porque mis bromas son bien malas. Creo que tú una vez me dijiste que yo era el estándar y yo te dije, ay, ¿cómo que eres güey? Yo soy el automático. Me sigue dando risa, ¿ok? O soportas a mis amigos cuando juego con ellos porque tú sabes que cuando yo juego con mis amigos soy otra persona. Mira, soy totalmente otra persona. ¿Qué tan otra persona soy que dije, mi canal tiene el mismo nombre que mi perfil en Steam? Dije, por el bien y de que no me funen y salgan capturas, me cambié el nombre en Steam porque dije, lo que digo en Let for Dead, las cosas que digo, me enojo mucho, pero sí, es con amigas, es con amigas. Y digo, todas las cosas que hemos hecho en estos casi dos años porque yo me acuerdo, tomo mucho de comparación el anterior de San Valentín, aunque tú casi no te acuerdes porque me tiraron el video, pero tú siempre has estado aquí y me has apoyado mucho y siempre me gusta romperle la no ilusión sino como la cuarta pared y hacerlo más personal y este es creo que el momento así que tengo más así de hablar contigo contigo porque yo siento más que es como una relación de verdad y de que puedo hablar contigo normal, de que puedo decir mis problemas y yo sé que si me siento solo voy a acudir a ti y es que yo puse o sea puse mi mano iba a poner mi mano en tu hombro pero me di ok, asterisco pone su mano en tu hombro asterisco yo sé que perdón fue un chiste horrible fue un chiste creo que fue los peores chistes que he dicho ok, perdóname no tenía forma de expresarlo es lo que te digo que no sé cómo soportas mis chistes bien cureros cureros what the fuck no, pero sí que yo si estoy triste o me siento solo yo acudo a ti y te hablo y no sé si es lo mismo viceverdad pero yo siempre te lo digo y te lo voy a decir esto más que contenido un poco explícito lo cual la gente que no sabe mucho del tema lo considera yo lo veo más como un escape de la realidad cuando sientas que la realidad te está ganando te está golpeando bien feo la vida yo quiero que esto sea como un lugar seguro sin filtros que seas tú misma tú mismo al igual que yo soy yo mismo y puedo decir cualquier tontería y tú lo sabes porque acabo de decir una tontería exageradamente grande sigo traumado con lo que dije anteriormente pero cuando te sientas triste te sientas débil y te sientas sola solo quiero que sepas estoy aquí y siempre voy a estar aquí y te voy a amar y yo creo en ti y te digo que creo en ti porque de verdad creo en ti yo sé yo sé de lo que eres capaz yo sé de lo que puedes hacer si te lo propones y te lo digo yo te lo dice ¿quién te lo pones? mi gato me lo di que creemos en ti y te lo digo de verdad tú puedes y yo sé que la vida va a ser difícil y todos te van a decir no mames güey qué pedo qué pedo qué pedo güey no somos grotes pero ajá o sea yo confío en ti aunque la gente te golpeé en el sentido de que es que no puedes hacer esto no eres apta no eres apto para esto yo te digo inténtalo comete errores suena muy cliché pero de los errores te haces más fuerte sinceramente comete errores y tú y yo juntos hagámonos más fuertes ¿ok? tú puedes confío en ti y obviamente te amo descansa ¿ok? y feliz día de San Valentín si es cierto feliz día de San Valentín no compré chocolates porque todo es una propuesta